Hola, 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 muy pero de verdad muy 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 buenas tardes aquí nuevamente con un nuevo video, hoy les quise hacer un encurtido de les quiero mostrar, mejor dicho, como voy a hacer el encurtido de repollo, zanahoria y jalapeños lo primero que yo hice fue, en esta ollita se echan dos partes de agua y una parte de vinagre se ponen a hervir, ya acabo de hervir, aquí ya la tengo hervida y yo uso este vinagre blanco, es mejor el vinagre blanco este el vinagre blanco y yo le voy a agregar a esto me gusta agregarle un poquitico de aceite de olivo a esta agüita que va para allá aceite de olivo un poquitico de pimienta bueno, la pimienta ustedes le echan, la pimienta que les guste yo le echo un poquito de pimienta, de esta pimienta y por supuesto le echo a esto un poquito de sal nada más, no le echamos nada más y vamos a rebullirlo todo vea vamos a rebullir eso eso lo vamos a dejar acá quietico y ahora vamos a rellenar los frascos miren, estos frascos que yo tengo acá son frascos que yo reutilicé pero estos frascos que ya tengo yo aquí, que ustedes los ven ya han sido esterilizados, lavados en agua, se metieron a hervir en agua y se dejaron por varias horas hirviendo lo que vamos a hacer a continuación, yo tengo mis manitas limpias vamos a llenar los frascos de el repollo vamos a echarles una parte de repollo una parte de zanahoria, así como ustedes ven acá una parte de jalapeño y seguimos y seguimos mezclando más zanahoria, más zanahoria y jalapeño este jalapeño está bien picoso lo que hay que hacer es que tenemos que ir metiendo e ir oprimiendo para llenar todos los frascos miren, así como ustedes lo ven vuelvo y le echo más zanahoria arriba y le echo más jalapeño miren, así el otro el otro lo voy a empezar con zanahoria abajo repollo les recomiendo que estos frascos sean de boca ancha tienen que ser de boca ancha no van a utilizar frascos que no sean de boca ancha porque no les va a servir este mismo se van a dar cuenta jalapeño miren, jalapeño más jalapeño más jalapeño y más zanahoria y un poquito más de repollo eso hay que oprimirlo bien se le puede echar más zanahoria yo le eché bastante más zanahoria y más repollo que jalapeño porque el jalapeño está bien picoso ese jalapeño está bien, bien, bien picoso ahora vamos con otro frasco vamos a echarle repollo me van a salir varios frascos de diferente tamaño es bueno porque a veces en una cena se puede ir un frasco de estos en una sola comidita son muy buenos eso te puede durar varios meses guardados en la nevera ahí va ya se fueron todos los jalapeños seguimos oprimiendo esto miren este quedó bien oprimido vamos a seguir oprimiendo esto y verificar que estén llenos miren claro que no tiene que llegar hasta el borde porque acuérdense que ahorita le vamos a echar el líquido y apenas lo que yo tenía aquí cortado para ellos de acá un poquito de listo miren ustedes ya ven que yo ya he llenado miren porque le he echado más repollo que todo el jalapeño es bien está muy picoso y la zanahoria pues para que nos den un toque ok ya los tenemos acá listos ya les vamos a llevar esto para allá para poderles mostrar bien esta bandejita ponemos acá miren ya están listos acá miren ahora les vamos a echar dos partes de vinagre dos partes de agua por una de vinagre eso se pone a hervir y se deja hervir con bastante no y luego se apaga no se va a dejar enfriar así de caliente se le va a echar a estos frascos así caliente 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 miren yo le eché un poquito de de aceite de oliva miren un buen aceite de oliva busquen y le eché pimienta y le eché sal nada no tiene absolutamente nada más ahora vamos a yo lo he hecho en esta ollete para más fácil poderlo traspasar traspasar bueno no hay necesidad miren aquí lleno el frasco miren vean ya tapo el frasco ya tapo el frasco tiene que tapar hasta donde están las verduras las verduras tienen que quedar tapaditas permítanme que aquí quedó la pimienta las verduras estoy yo verificando que las verduras queden tapadas miren están completamente tapadas aquí también con esta cucharita de palo yo verifico que estén tapaditas miren para que ustedes vean miren el líquido si ve el líquido ahora se dejan yo las dejo enfriar reposar y las tapo no antes y luego ustedes ya las conservan miren ahí se las muestro son fáciles de hacer son económicas no sale costoso y eso nos ayuda bastante de ensaladita de de acompañamiento en el almuerzo de acompañamiento a una cena temprana esto nos sirve o si usted quiere estar picando en lugar de ponerse a picar otras cosas pueden comerse un poquito de estos de estos encurtidos se los recomiendo son muy buenos para la salud para todo y les cuento que no me van a decir después que no lo hicieron porque ustedes después de que hagan la primera van a seguir haciendo y haciendo y haciendo se hacen con todo tipo con todo tipo de verdura lo pueden mezclar todo tipo de verdura lo pueden hacer con pimientos con ajo con pepinos de todo de todo todo lo que ustedes quieran lo pueden convertir en un encurtido así de fácil fácil como dicen rápido y fácil ok nos vemos en un próximo video no se les olvide denle like e inscríbanse en nuestro canal y active la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video y no se les olvide ver este encurtido oh que encurtido más rico queda espectacular se lo recomiendo nos vemos bye bye